Y para ello le vamos a pedir al profesor Maynor Aroldo y Shein, que es parte de la Junta Municipal de Deporte, para que tengan bien darles a ustedes la cordial bienvenida. ¡Aplausos para el profesor Maynor! Muy bien, muy buenos días a cada uno de ustedes y Dios los bendiga a cada uno. Bueno, Patsún realmente se siente muy orgulloso de tener a diferentes delegaciones en esta mañana, que los juegos que se realicen esta mañana sean realmente de lo mejor que se pueda. Todos apoyamos el deporte, que el deporte sea lo mejor que se pueda esta mañana. Sean bienvenidos todos, cada diferente delegaciones que están acá, que sean bienvenidos todos. Bienvenidos a Patsún, bienvenidos sean cada uno de los maestros que acompañan las diferentes delegaciones. El profesor Jorge Fuentes, bienvenidos sean todos ustedes, siéntanse en casa. Muchísimas gracias, bienvenidos sean todos ustedes. Un gran aplauso para cada uno de ustedes en esta mañana. Muchas gracias.